Música Sean una vez más bienvenidos a su programa El Joven de Hoy. En esta oportunidad vamos a cubrir un tema que es muy importante para la vida cristiana. Y para eso tengo un grupo de amigos aquí reunidos y vamos a estar charlando acerca del poder de la oración. Y antes de que continuemos, vamos a introducirnos, a presentarnos cada uno de nosotros. Vamos a comenzar aquí por mi mano derecha. Hola, soy David Salazar, vengo de Ecuador, de la ciudad de Quito. Me dedico al trabajo de educación y también de evangelismo. Y yo soy Estefanía Salazar, también de Ecuador. Y me gusta a mí trabajar también con niños. Mi nombre es, amigos, Pamela García. Vengo desde Miches, República Dominicana, y estoy muy contenta de acompañarlas. Yo soy Víctor, vengo del país caribeño también de la República Dominicana, específicamente de la ciudad de Santo Domingo. Pero actualmente estoy en New York trabajando como pastor de jóvenes en una iglesia coreana. Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana y soy de Buenos Aires, Argentina. Y uno de mis pasatiempos es trabajar con los niños y con los jóvenes. Y es por eso que estudio para maestra de nivel primario. Hola, mi nombre es Verónica Myers y soy de El Salvador. Y me gusta trabajar con niños y también con jóvenes. Bueno, es un gusto que cada uno de ustedes está aquí compartiendo. Y vamos a estudiar acerca de la Palabra de Dios. Y vamos a estudiar acerca de la oración. Para aquellos que están en su hogar, mi nombre es Germán Morera. Voy a ser su anfitrión para este programa. Soy originalmente de Bogotá, Colombia, y me encuentro estudiando ahora en los Estados Unidos. Como les estaba compartiendo, nuestro tema va a ser el poder de la oración. Pero para que podamos hablar un poco acerca de la oración, de pronto para aquellos que no están muy familiarizados con el tema, tendríamos que hacer la pregunta, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración para ustedes? ¿Quién me puede dar una respuesta, algo de lo que signifique la oración? ¿Pueden utilizar la Biblia o algo de lo que signifique la oración en sus vidas? Bueno, yo quiero decirte, te puedo decir prácticamente lo que significa la oración para mí. Y te lo voy a decir que en este pequeño poema. Dice que muchas personas se preguntan, ¿qué es la oración? Es sinceridad plena en la tierra. Es con Dios comunicación. Y es conversar con Dios como un amigo sincero. Es la real manera de abrir las ventanas del cielo. Es presentar nuestras quejas al que todo creó. Y es recordar, tener presente que algo hay a nosotros superior. Es creer en Jesús. Y es dar testimonio pleno. Es creer en la muerte del Hijo del Dios verdadero. Por eso yo me plazco en decirles, mantengámonos siempre orando y tendremos con Cristo un glorioso fin. ¡Wow! ¡Qué lindo! Es una oración. Una oración es un poema, pero está llena de significado. Realmente uno de los dones más grandes que Dios nos ha dado es el don de la oración. Y muchas veces de pronto no lo aprovechamos como debiéramos. Muchas veces menospreciamos esa preciosa herramienta que tenemos en la oración. Y tal vez deberíamos que hablar un poco acerca de cómo usar mejor la oración. ¿Cómo debemos que orar? ¿Cómo podemos utilizar más el don que Dios nos ha dado en la oración? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo debemos que orar? ¿Cómo podemos utilizar mejor ese don divino? Bueno, yo creo que deberíamos seguir el patrón que se nos dejó en la palabra de Dios. Y qué mejor guía de cómo saber orar que lo que Jesús nos dejó en la Biblia. Y quisiera pues ver aquí en la palabra de Dios, en el libro de Mateo, rápidamente. Ustedes sabrán, pues aquí todos, sobre el Padre nuestro. Sin embargo, no es solamente la repetición. Jesús mismo nos dice en el versículo del capítulo 6 de Mateo, el versículo 7, que dice, Y orando, no oséis van a repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No es solamente el hablar y repetir una oración, pero el patrón de cómo orar lo encontramos luego. Y nos dice, vosotros pues oíres así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificados en tu nombre. Y aquí veo yo que Dios o Cristo nos dice que debemos dirigir la oración al Padre, al Padre que es Dios. No podemos nosotros pensar de que vamos a orar a un ser que no es algo personal para nosotros. Tenemos que tener esa relación a Dios como Padre. Ese debe ser para mí la base de nuestra oración, entender que va dirigida a Dios el Padre. Y como pienso que David decía de que nosotros oramos a Dios, o sea, sí, no es bueno utilizar repeticiones. Cuando yo era pequeña, mis padres me enseñaron a orar. Y yo siempre repetía la misma oración porque era el comienzo. Y mis padres me decían, Marina, tú entiendes lo que estás orando. O es solamente repetir un verso. Y yo decía, sí, tiene razón. La oración viene de comunión con Dios. Si tú tienes un amigo y depositas esa confianza en comentar lo que sea, tú no siempre le vas a comentar lo mismo porque tú mismo vas a decir, eso yo ya lo sé. ¿Qué sentido tiene que me lo estás comentando otra vez? Pero con Dios tiene que ser de la misma manera. Cuando a Dios le compartimos algo, tiene que ser siempre algo nuevo en decirle. Obviamente, hay peticiones que nosotros hacemos que siempre queremos una respuesta a una oración. Y siempre necesitamos esa perseverancia en ver qué es lo que Dios quiere para nosotros. Yo creo que es muy importante lo que tú estás diciendo, Mariana, acerca de que la oración es abrirle nuestro corazón a Dios como un amigo. No porque nosotros necesitemos hacerlo para que Él descubra que hay en nuestro corazón, sino porque de esa manera nos podemos adentrar más con Él, relacionarnos mejor. Él sabe qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestro pensamiento. Antes, nos dice la Biblia, antes de que hablemos una palabra, Él ya conoce nuestras intenciones. Pero de esa manera, cuando le hablamos, cuando le decimos, cuando le comentamos qué hay en nuestro corazón, pues le podemos conocer a Él más personalmente. Ahora bien, ¿cómo sabemos cuando Dios escucha nuestras oraciones? ¿Cómo saben ustedes si Dios verdaderamente los está escuchando? ¿Cómo sabemos nosotros si cuando nosotros oramos nuestras oraciones son atendidas en el trono celestial? Bueno, tenemos que saber si, o sea, el Señor, como tú dices, Germán, nos conoce. Él sabe si nosotros hacemos una oración porque sabemos que hay que hacerla, o porque es una obligación, o lo hacemos realmente con ese corazón contrito, de decir, Señor, yo te necesito y necesito que contestes mi oración. Y tal vez, ¿quieres decir algo? Bueno, depende en qué le pidamos, ¿no? Yo pienso de que muchas veces si pedimos algo que es egoísta, Dios sabe qué es mejor para nosotros. Hay veces que Él no responde de acuerdo a lo que nosotros pedimos, pero hay muchas veces, por lo menos la mayoría de veces, en mi caso especialmente, de que Él sí no responde. Y hay que probarle a Dios. Yo, por ejemplo, he tenido experiencias de que se me pierden las llaves del carro, y ese rato oro y las encuentro. Entonces, uno a veces no toma en cuenta que eso es una respuesta de Dios directamente. Y eso es una respuesta que Dios me quiere dar, porque es algo que necesito de ese rato. Así mismo con otras cosas también, Dios sí responde. Puede que no sea ese mismo rato, porque puede que no sea para mí conveniente que ese rato sean los periodos de oraciones, pero de hecho, Dios siempre responde a su tiempo. Muy importante ese punto. Yo creo que tú has tomado el punto de que Dios siempre escucha nuestra oración, pero en el punto que tú nos estás diciendo es que hay cierta condición, y en lo que entiendo que tú nos estás compartiendo es que Dios pide, si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él va a responder esa oración en su debido tiempo. Ahora, ¿creen ustedes que hay, aparte de esa condición de que pidamos de acuerdo a su voluntad, ¿hay alguna otra condición en la palabra para que Dios escuche nuestras oraciones? Bueno, perdón, según el patrón que Dios nos dejó, Cristo nos dejó, nos dice que, por ejemplo, primero hay que alabar a Dios, ¿no es cierto? Hay que reconocer quién es Él, humillarnos ante nosotros y reconocer que Dios es el sobre todo poderoso, el que está sobre todas las cosas, el creador, es decir, la tierra. Y aparte, luego, cuando uno pide algo, tiene que también recordar lo que Dios ha hecho ya por uno. Por ejemplo, clamar las bendiciones y decir, gracias, Señor, por lo que tú me diste, por la familia que tengo, por el alimento que tengo, por la casa que vivo, por el estudio que tengo. Todas las cosas que Dios nos da, hay que reconocerlas. Muchas veces somos muy rápidos en pedir a Dios, y pedir, y pedir, y pedir, pero no reconocemos lo que nos da ya. Y también, justamente en el Padre Nuestro, está esa cosa que nos dice que Dios nos perdone siempre y cuando nosotros perdonamos a otros. O sea, hay una condición para el perdón, para que Dios responda. La forma como yo obro con lo que Dios me ha hecho, lo que Dios me ha dado, es como Dios obra conmigo. Si es que yo soy una persona egoísta, y no doy lo que Dios me ha dado a mí, ¿cómo voy a pedirle más? ¿Cómo Dios me va a dar más? Si es que, como en el perdón, si es que yo no perdono a otro, ¿cómo Dios puede perdonar a mí, si es que yo no perdono a mi amigo o a mi hermano? Tú sabes que es muy interesante, muchas veces tenemos el concepto que Dios es el Dios bombero, dígámoslo así, solamente le buscamos cuando hay que apagar un fuego, un incendio, una necesidad, estamos muy enfermos, necesitamos dinero, estamos en un problema bien grande, entonces en ese momento decimos, no hay nada que pueda hacer, necesito buscar por Dios. Pero como tú decías David, no es solamente pedir, sino también agradecer y alabar a Dios por todas las bendiciones que Él ha hecho. ¿Creen ustedes que hay más condiciones, más condiciones que la palabra nos diga acerca de qué tenemos que hacer para que Dios no simplemente escuche nuestra oración, sino que la responda? Disculpa, disculpa, la Biblia dice que hay que pedir con fe. ¿Fe? Wow, ese es un ingrediente bien grande, importante. Y también pienso que si estamos acariciando un pecado en nuestro corazón y no lo queremos dejar ir, Dios no nos escucha, porque la palabra de Dios dice que si tenemos pecado en nuestro corazón, Él no nos puede escuchar. Y también en Hebreos 11.6 dice, como es lo que Él dijo, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que existe y que recompensa a quien lo busca. Entonces tenemos que creer que Dios es divino, que Él es nuestro amigo, que Él tiene el poder de contestar nuestra oración, si creemos de todo corazón. Yo he leído, una amiga mía me ha dado un poema, y este poema se llama Las Cajas de Dios. Y hay dos cajas que el Señor nos da siempre, que es una caja dorada y una caja negra. Y mientras esas dos cajas están, nosotros oramos a Dios, y oramos, y clamamos, y hacemos nuestras peticiones diarias. Y cuando volvemos a esas cajas, vemos que una caja, la dorada es mucho más pesada que la negra. Y cuando levanto la negra, veo que la negra encima, de ser liviana y estar igual que antes, tiene un agujero. Entonces, uno le pregunta, dice, Señor, pero ¿cómo es que esta caja tiene un agujero y es liviana, y esta es mucho más pesada que anteriormente? Y el Señor nos dice, y en la Biblia lo dice, dice, Mariana, cuenta las bendiciones que yo te doy. La caja dorada son todas las bendiciones que tú recibes. La caja negra es vacía y está agujereada porque los problemas los tengo yo, tú no los tienes más. Entonces, lo que el Señor nos dice, hay un versículo que les quiero mostrar, que se encuentra en Salmos 77, del 11 al 14. Dice, me acordaré de las obras de Jehová, si haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Y al leer este versículo, el Señor me mostró de que no solamente nos tenemos que concentrar en los problemas que tenemos, sino que los problemas Él ya los tiene cuando oramos con los problemas. Pero si nos concentramos en las bendiciones, es como vemos que nuestra oración cambia, como que no somos de mente negativa en ver lo negativo, pero sino que vemos las bendiciones que Dios, el único Dios, nos ofrece. Muy importante eso. Yo creo que hemos cubierto muchas condiciones. Hemos hablado de que debemos que dirigirnos al Padre, buscar la voluntad del Padre. Que debemos que primeramente ir con un corazón humilde. Que debemos que orar en fe, sabiendo que Dios responderá nuestra oración, confiando en Él, sabiendo que Él es un Padre amante. Ahora bien, ¿ustedes creen que nuestras oraciones deben que centrarse solo en nuestra necesidad? ¿O podemos darle un pedacito a orar por alguien más o solamente nosotros acerca de nuestra vida y nuestra necesidad? ¿Qué piensan? Pues, o sea, debemos, creo yo, pensar en no solamente por nosotros mismos, sino también por otros. O sea, buscar, procurar el bien del ajeno, el bien de nuestra persona, y de la familia, de la iglesia, de todo nuestro entorno. O sea, también ponernos a interceder por otros, pienso yo. O sea, oración, aparte de una persona, también oración de intercesión por otros, ¿no? Bueno, la Biblia nos manda de que debemos amar a nuestro prójimo. Yo pienso que amar significa buscar el bien en otra persona. Y yo he visto tanto eso, porque trabajando con jóvenes este verano justamente, en un campamento de jóvenes, he visto que cuando los chicos se enfocan en orar por uno, específicamente que está pasando por algún problema, es como que esta persona que estaba abajo, enseguida empieza a subir, y subir, y subir en su experiencia. Es muy evidente de que la oración por los demás es contestada a veces aún más cuando oramos por nosotros mismos. ¿Y sabes? Yo creo que Dios ha dejado la oración intercesora, simplemente para que nosotros como que no nos centremos tanto en nuestros problemas, sino veamos la necesidad que está alrededor nuestro. Hay gente que está muriendo, que tiene enfermedades, que tiene problemas en sus hogares, que tiene problemas financieros. Entonces, cuando nosotros llegamos y miramos un poco acerca de sus necesidades, de pronto decimos, hay algo más alrededor y puedo ayudar, puedo hacer algo. Puedo, en parte, ayudar a responder esa oración. Orar por otra persona también nos ayuda a dejar de ser egoístas. Muy importante. Es muy, muy importante. Ahora bien, ¿por cuánto tiempo, después de que ustedes saben que están orando por algo que es la voluntad de Dios para su vida o para otras personas, ¿por cuánto tiempo debemos que perseverar en oración? ¿Por una semana, tres días, pronto un mes? ¿Por cuánto tiempo debemos que perseverar en oración? Una cosa que nosotros debemos saber es que el tiempo nuestro no es el tiempo de Dios. Y a veces queremos apresurarnos y tener la respuesta allá. Y he leído, he recibido un señalador hace unos años atrás que decía, cuando el Señor contesta las oraciones, ¿cuándo las contesta? Él se toma su tiempo, pero nunca llega tarde. Él sabe en qué momento contestar. Quizá nosotros tenemos un momento, pero cuando ya la situación pasó, y vemos y decimos, ah, Señor, la contesta hasta en el tiempo que tenía que ser. Pero en ese momento de la situación no me di cuenta, pero al mirar, al estar en el futuro y mirar hacia atrás, digo, tu, Señor, estás en lo correcto. ¡Qué interesante! Tuvimos una experiencia justamente también, este de orando con los chicos, que a una muchacha se le perdió, se le robaron su billetera, como con 300 dólares. Entonces estábamos todos orando, y orando, y orando, y orando. Y pasaron unos días, hasta cuando después como de una semana, la chica conoció a una persona que era del mismo país de ella, de un país de Europa. Y fue tan especial como fue la situación, que esa señora tenía una necesidad muy grande de alguien que ore por ella. Entonces la chica con quien yo estaba trabajando, le oró por la señora, y la señora se impresionó mucho con eso, y antes de que se vaya, le dio un regalo. Y en el regalo era una tarjeta con 300 dólares. Entonces, la oración de las dos fue respondida. La de nosotros, que estábamos orando por la chica, que es el puerto de plata, y por la señora, que necesitaba a alguien de que ore por ella. Entonces, y fue al tiempo preciso, porque la chica seguía orando, y fue perfecto para que dos personas sean beneficiadas, o sea, dos oraciones sean contestadas a la vez. Así que Dios, el tiempo de Dios es impresionante, es milagroso. Ahora que tú nos hablas acerca de oraciones que tú has visto la mano de Dios orar, yo quiero compartir un texto que se encuentra en la palabra en el libro de Santiago. Y quiero ir aquí al libro de Santiago, y se encuentra en Santiago capítulo 5, y dice en el verso 17. Es hablando acerca de la oración, porque muchas veces pensamos que la oración, simplemente Jesús, el Padre, le respondía a las oraciones, o de pronto a los grandes patriarcas y profetas del Antiguo Testamento, solamente a ellos Dios les podía responder las oraciones. Pero veamos a ver qué nos dice aquí Santiago, y después vamos a hacer algunos comentarios de lo que ustedes piensen de este verso. Dice, En el verso 18 nos dice, ¿Qué piensan ustedes acerca de este verso? Nos dice que Elías era con pasiones como las nuestras, o sea, era de carne y hueso como nosotros somos. Y dice que oró y no llovió. Y dice que volvió a orar y llovió. ¿Ustedes creen que podemos experimentar esto? ¿Tienen ustedes experiencias? Yo sé que ya compartiste una, pero ¿tenemos alguna otra experiencia en que ustedes hayan visto, que hayan experimentado el poder de la oración en sus vidas? Bueno, yo quisiera contar que algo que yo he hecho, recuerden, cuando una vez que cumplí años, una amiga me regaló un pequeño libro, como una agenda, y entonces en ella tenía como una lista de oraciones, decía lista de oraciones, y luego decía, o sea, tú ponías ahí todas las peticiones que tenía, y también podías poner al otro lado, escribir las oraciones. Y entonces después decía lista de oraciones contestadas. Y yo lo hacía fielmente hasta que llené toda la libreta. Y lo hice por un buen tiempo, me tomó bastante tiempo escribir todas esas oraciones. Al final del tiempo descubrí que muchas de las cosas que yo había orado las había olvidado. Había olvidado que Dios ya me las había contestado. Y cuando iba dos años atrás, algo que yo había escrito un tiempo atrás, me di cuenta de que ya era una oración contestada. Amén. Otra cosa acerca de este versículo. Sabemos que Elías está en el cielo. Dios lo llevó al cielo. Y es gran motivación para mí, porque si Elías llegó al cielo, si Elías caminó con Dios, y era como nosotros sujeto a pecar, tenía tentaciones como nosotros, nosotros podemos llegar al cielo también. Nosotros podemos vivir como Elías vivió, caminando con Dios. Y es una ayuda para mí. Ahora bien, aparte de Elías, ¿qué otros ejemplos en la Biblia ustedes han encontrado que les dan ánimo? ¿Qué otros ejemplos tienen ustedes en las Escrituras en que ven que toman como esa experiencia y quieren aplicarla a su vida? Para mí, cuando hablamos de la oración, aparte de Jesucristo, que pues obviamente oraba mucho, el ejemplo más categórico de alguien de fe de oración para mí es Daniel. Daniel, desde que conocemos, desde que comienza el libro de Daniel, podemos ver como Dios contestaba las oraciones que él pedía. Y a veces, no siempre fue inmediatamente, muchas veces hablamos de Daniel en el Fuso de los Leones, que obviamente sabemos todos que en ese instante no pasó nada. Pero también hay la oración de Daniel por el pueblo, por entender visiones. No entendía. Y pasaron tiempo, bastante tiempo, hasta que Dios mandó a su ángel a revelarle. En otras palabras, uno, esto es relacionado un poco con el tiempo que hay que esperar. O sea, Dios, uno tiene que pedir a Dios con convicción de que lo escucha y con convicción de que lo va a responder. Saber que Dios va a responder en el tiempo adecuado. Pero tener esa perseverancia de orar, de mantenerse fiel a Él. Igual en el caso de los israelitas, 400 años tuvieron antes de que salga Moisés. Pero fueron fieles en clamar a Dios por un libertador. De alguna manera nosotros tenemos que tener esa confianza y esa perseverancia de orar y ver en Escritura ejemplos que nos ayuden y nos motiven a saber que Dios es un Dios real y de acción y de hechos. Eso que tú dices de Daniel es un buen ejemplo. Que dice la Biblia que Daniel oraba tres veces, no solamente una vez. Como digamos, orar en la mañana y ya, él oraba tres veces. Claro, y no es que oraba por la comida, sino que oraba oraciones ante Dios. Entonces hay que poner eso en mente y saber que es una oración real. O sea, lo que estamos diciendo es que debemos que perseverar en la oración, ¿cierto? Estamos hablando, y la Biblia creo que así nos lo enseña, que hemos que perseverar. Y muchas veces lo que vemos es que hay veces oramos y no vemos la respuesta en nuestra oración inmediata. Pero no por eso debemos que detenernos. Y tal vez los que están ustedes ahí en sus hogares, si ustedes están ejercitando sus oraciones, están empezando una vida oración o ya la han tenido por un buen tiempo y ustedes ven que sus oraciones no han sido contestadas, pues eso no debe que detenerlos. Pueden seguir y perseverar en la oración. Ahora, ¿ustedes qué creen? Para aquellos que de pronto no tienen una vida oración o están comenzando una vida oración, ¿qué consejos les podrían dar a ellos? ¿Qué, como algo que les dé ánimo a que ellos se aferren a una vida oración? ¿Qué consejos les darían a ustedes? Bueno, yo creo que es muy importante que uno sea sincero con Dios. A veces tú oras y no estás seguro si vas a orar de la manera correcta o dirás, bueno, voy a decir el Padre nuestro y ya, lo único que me sé. Pero sí, simplemente expresarle a Dios cómo uno se siente de manera sincera y dejar para que el Señor sea que haga la obra en uno. Y como tú haces como, si nosotros hacemos lo que Pamela dice, hay tres cosas claves para orar, que es tener perseverancia, es tener paciencia y es tener esfuerzo. Si esas tres cosas no están, más sobre todo tener la amistad, como decía Pamela, con Dios, la oración no va a ser de una forma positiva. ¿Sabes algo también? Cuando yo empecé mi vida de oración, cuando yo empecé a orar un poco, mis oraciones eran muy cortas porque yo estaba acostumbrado a repetir el Padre nuestro, yo estaba acostumbrado a repetir Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, hacía uno o diez veces cuando tenía que hacer una oración bien larga. Pero cuando empecé a orar a Dios personalmente, muchas veces no he encontrado que decirles mis oraciones eran tal vez treinta segundos o un minuto. En este momento ya tengo más confianza con Dios como para orar algo más extenso porque ya se ha desarrollado cierta comunión con el Padre. ¿Qué otro consejo creen ustedes que le podemos dar a aquellos que están escuchándonos, viéndonos en este programa? Yo pienso que a veces cuando no sabemos qué orar o qué decirle a Dios, lo que a mí me ha ayudado es que, por ejemplo, voy al libro de Mateo Juan 15 o cualquier otro versículo que esté hablando, yo doy fe, o que está hablando de lo que Dios te da o si Dios te da fe, por ejemplo, ir con los versículos, versículo por versículo y estar en oración con Dios. Por ejemplo, decir, Dios, tú prometes darme fe, por favor, dame fe. Ir a otro versículo. Dios, clamar es esa promesa de la promesa que Dios está hablando en la Biblia. Es que Dios hay que, a Él hay que decirle, hay como decirle de todo. O sea, a Él se le puede decir todo, se le puede pedir todo, se le puede contar todo. O sea, Él sabe todo ya igual. Entonces, es refrescante realmente saber de que con alguien puedes ser completamente abierto y Él quiere tu bien. Así que con lo que le cuentes, Él te va a responder, Él te va a ayudar, Él va a, o sea, para tu bien, Él va a actuar de acuerdo a eso. Pero para eso también, para que Dios pueda responder de la manera que queramos, hay que ser específico al pedirle. Hay que mencionarle cosas específicas. Yo sé que en mi vida, cuando le he pedido cosas específicas, cosas pequeñas aún, Él directamente responde también. Entonces, se lo hace personal, porque son cosas que nada más son entre tú y Él. Es algo muy importante lo que tú dices, pero ahora tú nos estás diciendo que hemos que abrir nuestro corazón a Dios en la oración. Pero, ¿ustedes creen que hay una diferencia entre cuando yo oro personalmente con Dios o puedo yo abrir mi corazón en una oración pública, como lo hago cuando oro privadamente? ¿Qué piensan ustedes? No, claro que no. No, no debe hacerlo. Sí, eso es algo tuyo personal que tienes que hacer. Y cuando sale una oración pública, pues es diferente. Aparte, cuando tú tienes debilidades, cosas que sabes que otra gente no sabe, obviamente que públicamente no lo vas a hacer. Y la oración pública, en mi opinión, tiene que ser que sea corta y al punto. Muy interesante, Mariana. Hemos cubierto muchos puntos acerca de la oración, acerca de cómo debemos que orar, cuáles son las condiciones para que Dios responda a nuestra oración, cómo debemos que perseverar. Ahora les voy a invitar a que participemos de ese poder. ¿Qué es si concluimos con una oración? Padre Santo, Dios Eterno, te pedimos que nos ayudes a experimentar el poder de la oración y que bendigas a cada uno de los que están en sus hogares recibiendo este programa, que ellos también puedan experimentar el poder de la oración en sus vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, ha sido un gusto estar con ustedes. Espero que nos puedan acompañar en una próxima ocasión. Y recuerden, perseveren en esa vida de oración. Dios quiere darles bendiciones más grandes de las que tienen. loi 9, 1, 2, 3, 4, 7, 6, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 8, 7, 7, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 7, 8, 5, 6, 8, 7, 9, 9, 11, 12, 12, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 18.